Entonces sí que hemos notado un progreso en el proceso de las entrevistas que quizás, tampoco hay que irse muy lejos, 3-4 años no se pedían tanto y hoy en día ya prácticamente están a la orden del día. Sí, después hay temas que he escuchado yo a compañeros y demás, lo bueno es que hablo con mucha gente y gente de todos los niveles y hay gente que se queja diciendo, oye, es que me han pedido test en la prueba técnica y después he llegado ahí dentro y no hacen test. Y dices, es un poco curioso, ¿no? Es un poco curioso, pero bueno, por lo menos es como vamos avanzando, ¿no? Aunque no hagamos test, pero ya los pedimos. Ya sabemos que son importantes, aunque no le dediquemos el tiempo. Exacto, exacto, no, pero ya hay un interés. ¿Qué consejos estarías para prepararse para estos procesos de selección en concreto? ¿Qué tipo de habilidades crees que son necesarias para poder llegar a hacer unos buenos test en un proceso de selección? Uf, es interesante porque el testing es una disciplina que bebe de muchos sitios. Si alguien ya lleva tiempo y ya entiende de arquitecturas, de inyección de dependencia, de CICD y todas estas cosas, pero por lo que sea se le ha atragantado, lo que le recomendaría es que hiciera tu formación de testing expert. Y después, si realmente no sabe ni por dónde empezar, pues ¿por qué? Pues que empiece por las otras formariones que tienes y después saca el testing expert, básicamente. ¿Y por qué lo digo así de sencillo? Porque es sencillo, es decir, tampoco es tan complicado. Pues porque le va a costar mucho menos tiempo. Al final, todo esto no es fácil. Es decir, no es cuestión de estar todos los días viendo vídeos de internet, de cómo se hacen las cosas y tal. Es cuestión de dedicarle tiempo y hacerlo tú. Pero si tienes como una brújula que te indique hacia dónde tienes que ir, ir con los pasos más seguros, pues vamos, yo creo que es una de las mejores decisiones porque te va a ahorrar tiempo al final. Muchas gracias por la parte que me toca. ¿Y crees que hay algún otro tipo de test? Porque bueno, has hablado de los test unitarios, de los de instrumentación. ¿Hay algún otro tipo de test que se esté empezando a mover últimamente más y que creas que puede ser interesante presentarlo en un proceso de selección como para destacar sobre los demás? Ya hemos dicho que el testing es prácticamente algo necesario, pero quizá a día de hoy ya no es suficiente porque todos los que van a venir por detrás lo conocen. Entonces, ¿hay alguna manera de destacar dentro incluso de los propios test que sepas que la gran mayoría del resto de candidatos no va a hacer? Eso está muy bien. Es verdad, está muy bien para diferenciarse. Pues básicamente lo que trataría es de coger un poco la pirámide de los test que a uno le he llamado de una manera y tal, pero básicamente pues tenemos de test unitarios y test de instrumentación, ¿no? Pero bueno, intentaría utilizar pues las bibliotecas más usadas que son, por ejemplo, bibliotecas para hacer testing unitario, Moque y tal, pero esto estaría diciendo de diferenciación. Bueno, pues muy fácil, vamos a ver, a día de hoy, ¿eh? A día de hoy, pues por ejemplo, utilizaría en vez de JUnit 4, JUnit 5. ¿Por qué? Pues porque ya lleva tiempo y es una manera que decir, mira, pues este tío está al día. Por cierto, otro tip que aunque no es directamente testing, pero que todas las bibliotecas las tengas lo más autorizadas posibles, porque eso te indica tal que estás actualizado y, por ejemplo, pues utilizar alguna biblioteca como Paparazzi o Roborazzi, que seguramente que la diferencia está en que te permite, como que se entiende lo que pasa con RoboElectric y es una manera como diciendo, mira, pues qué guay, hace algo diferente porque, por ejemplo, testear simplemente los métodos públicos de un ViewModel, pues bueno, no es diferenciarse mucho, está bien y es, como íbamos, necesario. No quería decir las palabras así tan... Pero también, por ejemplo, podía hacer unos test con un pack, que es los test de contrato, que es una manera de asegurarte con una especie de test de integración con el backend, que es para que tiene una fuente de verdad única que se comparte entre la gente de backend y la gente de Android. Y, bueno, y un poco, pues hacer un readme bien bonito con sus imágenes, incluso unos gifs, explicando los tipos de test que has hecho y demás. O sea, ya no solo ponerlo, sino explicar por qué has puesto cada cosa. Creo que es una manera de demostrar que, vamos, que sabes lo que haces. Y para finalizar, yo, mira, a día de hoy, trabajo, como decía antes, por cuenta ajena y por cuenta propia. Yo creo que gran parte de lo que consiguió cuando entré donde estoy ahora por cuenta ajena fue precisamente el hecho de hacer una prueba técnica que, digamos, este tío, no sé si será muy bueno o no, pero por lo menos lo intenta. Le ha puesto ganas, le ha puesto ganas, le ha puesto ganas y se veían ahí las cosas como bien presentadas. Una persona, che, va a hacer las cosas de manera apañada. Y eso ya es por lo menos el, vale, vamos a dar una oportunidad a ver lo que no afecta. Han mencionado paparazzi y reborazzi. ¿Nos puedes contar un poco más qué tipos de test son, para qué sirven, qué los diferencian de los test de instrumentación habituales? Sí, pues los test de instrumentación son test, como bien dice la palabra, que se utiliza un instrumento. En este caso, este instrumento es un dispositivo físico o un amulado. Y la diferencia con paparazzi es que paparazzi no utiliza un dispositivo físico o amulado, un instrumento, entonces son test unitarios. Y por lo tanto, tienen las ventajas de que no les hace falta el framework de Android, van más rápidos y, vamos, a lo mejor es como una especie de un poco de magia, ¿no? Porque sería como lo que se conseguía con los test de screenshot. Se puede considerar que son test de screenshot, pero digamos que el test de screenshot lo que hace es renderizar la pantalla y aquí no tienes una pantalla en sí, en el dispositivo. Entonces hace algo muy parecido, pero de manera más rápida y, vamos, sí, va muy bien. Y después lo de roborazzi es básicamente como una vuelta de tuerca, ¿no? Imaginemos que tenemos un proyecto en el que utilizamos RoboElectric, que es también para emular un poco también lo que pasa en el framework de Android, pero sin usarlo. Pues digamos que sería, roborazzi sería como paparazzi, he explicado, muy simplificado, ¿no? Pero sería como paparazzi, pero que también entiendes, lo puedes integrar con los test con RoboElectric.